Muy triste, yo creo que es un momento muy difícil, porque hay tantos sentimientos encontrados hacia Omar y aquí está este momento que realmente uno no describe, ni identifica porque todavía no lo creo. Y las cosas bonitas que se vivieron con Omar Gélez, la llevo plasmada y quiero expresar lo que nunca lo había dicho. La única persona que se acercó por primera vez con la muerte de mi hijo Kalei en la clínica fue Omar, con Naidu. Y eso pues marcó más en mi vida y en mi corazón la fortaleza y amistad que había entre nosotros, porque a pesar de nuestra separación siempre hubo esa amistad, ese cariño, ese respeto. Y hoy quiero decir que esta partida de Omar Gélez no me duele solamente a mí, sino a Colombia, al Folclor Vallenato, a ustedes como periodistas que lo vieron crecer. Y lo puedo decir que se perdió el mejor compositor del Vallenato. Cumplió con realizar sus canciones en todas las generaciones. Si Miguel Monárez quería un disco de sentimiento, ahí lo tenía. Si Poncho Zuleta quería un disco parrandero, ahí lo tenía. Si la nueva ola quería un disco de nuevo, ahí estaba. Omar Gélez será por siempre el compositor más grande que ha tenido nuestro folclor. Miguel, de ese 1985, cuando salen ustedes después de los bazares y ya llegan a la grabación, recuerdos inolvidables, ¿no? Muchos recuerdos bonitos. Inclusive una anécdota bonita cuando por primera vez tocamos en la caseta Broadway Internacional, que tenía José Díaz como cantante. Y yo le dije al día siguiente que nos reunimos, le dije, si tú quieres que yo sea el cantante tuyo, él propuso andarlo, ¿ando yo o ando yo? Pero me saca a José Díaz de aquí. ¿Y lo sacó? Y lo sacó. Para ti, ¿cuál es la canción más representativa de Omar Gélez y por qué? Porque tocó mi corazón. ¿Cómo le pago a mi Dios? Y no tengo cuánto pagarle a mi Dios porque la grabación que iba a hacer Miguel Morales era con Emilio Oviedo. Y yo dije, no, yo quiero grabar con Omar Gélez. Inclusive Juancho no quería porque estaba demasiado pelado. Pero se cumplió el objetivo que Dios permitió de que grabáramos. Aquí está plasmado lo que hoy, hoy hicimos y seguirá siendo un legado, Omar Gélez, para Colombia y el mundo con sus ocasiones. Y así son los caminos de la vida. Maestro, disculpe, yo sé que no hay palabras, pero nosotros, usted, siempre lo hemos conocido cantando. ¿Por qué no nos regala un poquito de cómo le pago a mi Dios? Mi muñequita, ¿tú qué me has hecho? Me has atrapado y yo no sé por qué. Si es tu carita o si es tu cuerpo. Lo que me entiende es tan loco, mi bien. ¿Y cómo le pago a mi Dios? ¿Cómo le pago a Dios? ¿Cuántas cosas lindas que nos ha dado? En Areandina tenemos matrículas abiertas. Aquí el éxito, la innovación y el espíritu emprendedor se fusionan para formar líderes del mañana. ¿Listo para hacer parte de la generación que transforma? Inscríbete ahora en tu carrera ideal y empieza tu viaje hacia el éxito. Matrículate al 316-822-5403. Aplican términos y condiciones. Vigilada. Mineducación.